Pero, ¿y qué fue lo que pensó Jan Alán? El ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, promovió en marzo del 2020, cinco meses antes de entregar el poder, ante el Consejo Superior del Ministerio Público, la aprobación del uso de los fondos de los certificados financieros por garantías económicas depositados en el Banco Agrícola Dominicano, para la compra de un solar que sería utilizado para la construcción de 18 parqueos para la Fiscalía del Distrito Nacional, inmueble que fue sobrevalorado en 12 millones de pesos, recursos con los que compró un apartamento en el Ensanchenaco, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PEPCA. El solar que la Procuraduría adquirió, en el sector de Gazcue, había sido comprado tres meses ante por un amigo de infancia de Jean Alain Rodríguez, por el valor de 7 millones de pesos, quien lo revendió al máximo representante del Ministerio Público por 19 millones de pesos. En la acusación de la Operación Meluca, cuyo principal imputado es el ex procurador, el PEPCA afirma que el valor que pagó la Procuraduría por el solar representó, un aumento en el costo de 12 millones de pesos, lo que equivale a una plusvalía de un 271%, situación imposible partiendo de que, en el corto tiempo comprendido entre la primera y última venta, no se suscitó nada particular que generara dicho incremento irregular, ya que en el sector inmobiliario se estima que las propiedades aumentan aproximadamente, como máximo, un 15% anualmente, en el sector urbano. Describe que el solar, 8 referencia C, Manzana 371, DC 01, matrícula 010, 017, 37, 70, en el Distrito Nacional, había sido adquirido por Eric Fernando José Mejía Almonte, el amigo de infancia de Jean Alain, a la señora María Vanessa Méndez Chávez por los 7 millones y quien después lo revendió a la Procuraduría General de la República, por lo que Mejía Almonte recibió los 19 millones, a través del cheque número 04, 49, 50 del Banco de Reservas, los cuales depositó posteriormente en una cuenta del Banco BHD, y de manera paulatina le entregó aproximadamente 11 millones de pesos en efectivo al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, comprobándose con esto acciones típicas penales tales como estafa contra el Estado Dominicano, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Agrega que el solar resultó finalmente sin vocación para eso, ya que la forma de inmueble y su disponibilidad no es adecuada para parqueos, tanto así que actualmente su uso es ajeno a su fin, en violación a la resolución del Consejo Superior del Ministerio Público presidido por el ex procurador de la República, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, del día 17 marzo del año 2020. La propiedad está ubicada en las calles Las Carreras y Bernardo Pichardo, en el sector de Gazcue, Distrito Nacional. En el expediente acusatorio, que incluye a 41 personas acusadas y 22 empresas, la PEPCA afirma que para sustentar la compra Jean Alain Rodríguez y Jonathan Joel Rodríguez Inver, asignado para representar a la Procuraduría General de la República, PGR, se valieron de un avalúo de inmueble, realizado por el ingeniero Edi Valeriano de Tasaciones Exactas SRL, que establece que dicho inmueble tenía un valor en el mercado de 19.900.000 pesos dominicanos, que tenía la capacidad para 18 parqueos, de lo que se colige, que cada parqueo costaría 1.050.550 pesos. El Ministerio Público acusa al ex Procurador General de instruir a Eric Fernando José Mejía Almonte, de que con los aproximadamente 11 millones de pesos que él había desviado de los fondos públicos adquiriera por la suma de 170.000 dólares estadounidenses, el apartamento 311 del piso 11 de la Torre Beneto IV, en el Distrito Nacional, y que tomara un millón de pesos, por concepto de gastos, con la indicación de que tanto la compra del inmueble para fines del parqueo de la Fiscalía del Distrito Nacional, como la compra del apartamento antes señalado, debía realizarlo a su propio nombre, es decir a nombre de Eric Fernando José Mejía Almonte. Con este encargo, Mejía Almonte mostraba la falsa calidad y prestando el nombre como mecanismo fraudulento para desvincular el inmueble del acusado Jean Allen Rodríguez Sánchez y ocultar el origen de este, detalla el expediente. El 24 de mayo del 2022, Mejía Almonte y su esposa Paola Michele Vázquez Medina entregaron de manera voluntaria, al Ministerio Público, el apartamento Unidad Funcional 311 identificado como 40, 04, 22, 06, 44, 19. 311, matrícula número 010, 028, 51, 29, del condominio Torre Beneto IV, ubicado en el Distrito Nacional, en San Chenaco. La devolución se hizo, insiste la PECCA, en la razón de que dicho bien fue adquirido por el señor Eric Fernando José Mejía, como presta nombre, pues el verdadero propietario es el acusado Jean Allen Rodríguez Sánchez, quien lo adquirió de manera fraudulenta con dinero proveniente de la ejecución de los certificados financieros de las garantías económicas depositadas en el Banco Agrícola Dominicano. ¡Gracias!